¡Buenos días a todas y a todos! Mucha fuerza, hermanas y hermanos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más a este diálogo, conversación que tenemos con una increíble mujer que también está compartiendo su voz, su música para la esperanza, para la unidad, para la colectividad. Y aquí tenemos, aquí la tenemos. Muchas gracias. Mi queridísima Rosalén, estamos esperando a poder conectarnos. ¡Hola! ¿Cómo estás, linda? Yo muy bien. ¿Qué tal? Pues bueno, bien. Bien, vamos a decir que bien. Estamos, pues, ya mucho tiempo encerrados. Pero bueno. Pero tenemos mucha suerte en muchas cosas. Así que... Qué alegría verte, aunque sea así a través de la pantalla. Sí, que hemos... Bueno, yo tuve la gran alegría y el gran honor de poder compartir contigo el año pasado. Y, de hecho, bueno, quisiera presentarte a todas y todos quienes nos están mirando y que yo sé que la mayoría te conoce. Pero para quienes no te conozcan, pues, Rosalén es una cantautora y es compositora española. Ella también ha recibido muchos premios por toda su música, por todo su aporte al arte y humano también. Ha ganado muchos, muchísimos premios entre Grammys también. Y te agradezco muchísimo, querida María, por acompañarnos y por... Sé que tienes muchas, muchas entrevistas hoy, que vas a salir en la televisión también. Y así te agradezco mucho por compartir este espacio. Gracias también por utilizar tu música y saber que la música es una plataforma también para la defensa de nuestros derechos como mujeres, nuestras colectividades. Así que mil gracias, Rosalén. No, por favor, gracias a ti. No he ganado ningún Grammy. He estado nominada, eso sí. Que ya para mí es un pedazo de regalo. Pero no, la suerte la tuve yo de poder compartir contigo y de conocer un país tan maravilloso como es Guatemala. Así que lo primero sí que me gustaría mandar muchos, muchos besos y muchos abrazos a toda la gente del otro lado del charco y a toda la gente tan bonita de tu país. Tengo unas ganas de volver a Guatemala que no te lo crees. Muchas gracias. De hecho, recuerdo que cuando tú viniste había muchísima gente que quería estar en el concierto que se organizó y están esperando, de hecho, a que vuelvas, a que puedan tener la alegría de escucharte, Rosalén. Ay, ojalá, ojalá. Sí. O sea, si puedo ir a Guatemala, eso significará que hemos avanzado mucho con todo esto del coronavirus. Y mira, es una de las cosas que más me dan tristeza, ¿no? El no saber cuándo vamos a poder viajar y encima pues viajar tan lejos. Exactamente. Pero bueno, voy a poner esto en modo avión por si me llaman, ¿vale? Muy bien, muy bien. Un segundí. Muy bien. Ya está. Así. Perfecto. Pues te estaba mandando muchísimos saludos. Seguro que me llaman mi padre. Sí. Bueno, de nuevo te agradezco muchísimo, Rosalén. También estaba, bueno, estaba recordando, también veía unas fotografías de cuando venimos. Bueno, tú veniste junto con Beatriz, también con Entre Culturas a este espacio de Niñas Luz aquí en Guatemala, donde también fuimos a El Limón y donde toda la gente, todas las niñas y los niños también estaban maravillados contigo, con la lucha que estás haciendo con la lucha que estás haciendo con Bea. Y quisiera, bueno, comentar a quienes nos están mirando que, bueno, estuviste acá y hicimos un concierto acústico de una manera también muy sencilla frente a la Casa Cultural Luis de León en San Juan del Obispo, que también tiene una carga histórica muy, muy grande porque también él ha sido desaparecido. Ya ves, que fue brutal ese día. Ese día no se me olvida. Y justo quisiera preguntarte qué es y cómo recuerdas esta experiencia, Rosalén. Uf, bueno, claro, yo no conocía al pedazo de poeta y, claro, yo cuando hice la canción de Justo, ¿no?, la canción de mi desaparecido, uno siempre piensa en la historia de tu país. No piensas que puede ser una historia común de diferentes países. Entonces, claro, Guatemala que tiene esa historia tan bestia también de desaparecidos y de pelea y de guerra entre los miembros de un mismo país y encima mucho más cercano que nuestra historia. El poder cantar esa canción delante hasta de familiares del poeta ahí en esa casa, ¿no?, en ese rincón que era suyo. Hay veces que, pues eso, que las canciones tienen unos protagonistas y de repente a esos protagonistas se les cambia el rostro, ¿no?, y pues no se llama Justo, sino que se llama pues Luis. Y, nada, fue brutal. Y encima los niños de ahí cuando nos cantaron también sus canciones, ese compartir, ese dar y tomar es lo bonito también de poder viajar con una guitarra a cuestas, que se pueden intercambiar canciones. Sí, es cierto, y de hecho el que se hagan proyectos como el de las niñas y los niños de la marimba Luis de León también aportan mucho a la recuperación de la memoria histórica, sobre todo porque también vivimos en países que también se han esforzado en tratar de borrarla o tratar de una historia que no es la verdadera y no es la real. Ha habido muchísimas desapariciones acá en Guatemala. Muchas veces escuchamos, hay que dejar el pasado o ya no hay que recordar esto, pero es importante mencionar también que cuando no se tiene justicia realmente no se va a conseguir una paz y no se encuentra una sanación verdadera. Y escucharte con esta canción Justo, recuerdo ese día que había mucha gente que comenzó a llorar porque, por supuesto, que se sintió identificada con todas las canciones, pero ahora que hablaste de Justo, pues definitivamente es algo que nos atraviesa, estas desapariciones, estos asesinatos a nuestros pueblos, es algo que nos atraviesa no solo a toda Latinoamérica, sino también a todo el mundo. No, totalmente. Vamos, de todas maneras es que es un dolor también psicológico, ¿no? Ahora cuando hablamos de lo que está pasando con el coronavirus, creo que la parte más dolorosa de todo esto son evidentemente las muertes y para la gente que se queda aquí y que pierde a sus seres queridos, esa despedida sin ritual. Es algo que para terminar la fase del duelo, pues como que lo impide y se te queda como un dolorcillo ahí que se tiene que sanar en algún momento. Entonces, aunque vivamos, aunque vivan cosas nuestros antepasados que no nos toque a nosotros, a los nietos, por ejemplo, vivirlo directamente, yo sí que creo que hay como una historia genética que se queda ahí también clavada porque a mí hay historias de mi familia que me duelen porque las he escuchado simplemente desde pequeña, aunque no las haya vivido, o sea, pero es como si lo hubiera vivido, de escuchar una y otra vez pues el dolor de mi bisabuela, por ejemplo, que sí que la conocí y que murió sin saber dónde estaba su hijo. Entonces, claro que hay que tener memoria. Cuando me dicen eso, de olvidar el pasado y tal que cual, me parece que es una torpeza tremenda porque claro, es que son heridas que están abiertas, nadie las ha cerrado. Entonces, es una cosa que si no se cura, pues se pudre y lo que hace es que el odio cada vez sea más grande. Hay que curar, hay que hacer justicia, hay que sanar y por eso hay que, cuando eso pase, continuar. Exactamente. Y de hecho, mencionabas que la etapa de duelo también es muy importante poder cerrarla porque es importante sanar estos dolores. En España, ahora bueno, yo he estado viendo las noticias también por acá en Guatemala, ha resonado bastante, y que ocupa el segundo, España ocupa el segundo lugar con más casos de coronavirus. ¿Cómo todo esto ha modificado la vida de ustedes por allá? Uf, bueno, claro, es que es una cosa tan rara, es como una película de terror, es como una distopía que jamás hubieras pensado... Bueno, yo simplemente el día de antes de que decretaran aquí el estado de alerta, no pensaría que íbamos a vivir esto. Entonces, no sé cómo tomarlo. El hecho de pensar, bueno, esto es como una guerra, pero no hay enemigo. Sí que lo hay, es un enemigo, pero es un enemigo invisible. Nuestra manera de atacarlo es quedarnos en nuestras casas, o sea, que parece como difícil, pero en realidad a mí me parece un privilegio estar en una casa con todas las comodidades. No sé, yo que tengo la suerte también de vivir en el campo, pues cada vez que salgo al patio y que me da el sol en la cara, tampoco pensé que eso sería un privilegio en ningún momento. Y hay tanta gente que vive en sitios tan pequeños que no ven la luz del día. Lo que está pasando con la sanidad, ¿no? Había gente que no veía claro que había que invertir, que el estado tenía que invertir en sanidad pública. Cuando creo que este país siempre ha podido presumir de eso, y ahora muchos echan las manos a las cabezas, ¿no? Porque han privatizado algo que debería ser un derecho para todos y en estas estamos. Lo más importante en la vida de las personas es la salud, lo más. Entonces, pues sí, los guerreros ahora son enfermeros, son médicos, son cajeros del supermercado, es la gente que limpia, es la gente que cuida, y nunca se había valorado de la manera que se está valorando ahora. Yo qué sé. Exacto. Sí, de hecho es, no sé, como supongo que también es algo que tú has estado haciendo muchísimo. Personalmente es algo que toda esta crisis que nos está atravesando es algo que también nos hace reflexionar sobre las desigualdades, sobre nuestros privilegios, sobre los niveles de pobreza que también estamos viviendo. Por ejemplo, acá en Guatemala, ahí salen a relucir muchísimas desigualdades, no hay agua, ya no hay tanta comida, y es muy grave todo lo que está sucediendo. Y por supuesto, acá desde nuestros pueblos salen a trabajar enfermeras, enfermeros, que tampoco tienen las condiciones para poder salvaguardar su propia vida en los hospitales. Claro, es que encima hay algo que nos ha pasado siempre, los que pertenecemos al primer mundo, ¿no? Siempre pensamos que somos intocables, que nuestros países son los superpoderosos, que jamás nos va a pasar algo así. Y esta vez como que parece que el mundo se ha dado la vuelta y somos los europeos de primeras, ¿no? Ahora también está salpicando a más países. Pero pues eso, somos los europeos los que tenemos de repente una pandemia y no podemos irnos a otros sitios. Yo lo primero que pensaba, porque además cuando pasó todo esto yo acababa de llegar de África, de echar con entreculturas, y pensaba, si esto que nos está pasando a nosotros ya es un caos y es una desgracia y una cosa horrible, como esto llegue a países pobres, es el final. O sea, porque si nosotros, que estamos adelantados en ciertos medios, pues estamos así, no sé, si llega esto a un campo de refugiados, pues no se podría contar, no se podría contar. Entonces, con esto nos están diciendo que absolutamente todos somos iguales para lo importante. De hecho, esto es algo que también es muy importante hablarlo, porque la mayoría de las personas que van a vivir mucho más fuerte esta crisis son las personas que viven en extrema pobreza, en desnutrición elevada. Y esto también es algo que pienso que nos tiene que hacer poner los ojos sobre nuestros gobiernos, cómo están actuando nuestros gobiernos, qué tipo de medidas se están tomando con las comunidades que están más alejadas. Querida María, bueno, quisiera invitar a quienes nos están mirando, que son muchas personas, que si quieren hacer alguna pregunta para Rosalén, vamos a tratar de leer por acá y de estar aquí conectadas. Venga, no seáis tímidos, preguntad ahora que podéis, que qué podemos hacer, dicen. Bueno, es que ahora mismo, como nadie sabe absolutamente nada, yo tampoco sé qué va a pasar, porque esto es algo desconocido de primeras. Yo creo que lo que hay que hacer es pensar y vivir el día a día. Y nos va a tocar reinventarnos, está clarísimo, ¿no? Porque las cosas van a cambiar, quizás el modelo de vida que teníamos no era el correcto. Yo, por ejemplo, pienso en toda la cantidad de ropa que tengo y llevo un mes y pico solamente con dos pantalones. A lo mejor no me hace falta toda esa ropa, ¿no? No lo sé, nunca se me había pasado por la cabeza. Eso, o sea, como no sabemos cómo va a avanzar esto, cómo va a evolucionar, todo el mundo está como, pues eso, reinventándose, actuando según el día a día para tampoco volvernos muy locos de la cabeza. Creo que es importante no pensar a largo plazo y vivir el día a día. Eso, intentar solucionar cada uno lo que tenemos en el día de hoy, ¿no? Pues me levanto y, ¿hoy qué tengo que hacer para intentar ser productivo o no serlo? O, yo qué sé, es que no tengo ni idea. Hay tantas cosas que no tengo ni idea de qué se tiene que hacer. De hecho, quisiera, aprovechando también esta pregunta, Rosalén, quisiera preguntarte a ustedes que ya han vivido desde enero también esta situación un poquito más grave, quizá. Nosotros comenzamos acá en Guatemala en marzo. ¿Qué consejos podrías compartirnos a todas y todos quienes que estamos mirando ante esta pandemia? Pues os diría que os lo tomarais en serio, porque yo era la primera que no me lo tomé en serio, ¿no? Igual que todo el mundo, porque si no, no hubiéramos hecho todo lo que hacíamos. Siempre vemos las cosas lejos. Esto estaba ocurriendo en China y nos la pelaba a todos, ¿no? Porque era un país lejano y ya está. Ya a nosotros nos pasó que había llegado a Italia y aún así tampoco nos lo creíamos. Y seguíamos, ya os digo que yo la primera. Bueno, pues esto es una gripe y no pasa nada y ya está. Y ya cuando de repente lo tienes encima y estás perdiendo a padres, abuelos, de amigos, ya lo tienes ahí, ya lo tienes ahí. Y todos pensamos que nunca nos va a tocar. Entonces, no os durmáis. Y si os están diciendo que por favor os quedéis en casa, que seáis responsables, que no lo hagáis ya no por vosotros como individuos, sino por los demás. Que os lo toméis en serio, claro, porque pensábamos que no nos iba a pasar y nos está pasando. Y de hecho esto va a pasar por todos lados, como ya se está viendo, claro. Exactamente. Te pregunta Lu26, ¿qué acciones ha tomado España para apoyar a vendedores informales o personas que viven el día a día? ¿Cómo que vendedores informales? No entiendo eso. Por ejemplo, acá en Guatemala se conoce a vendedores informales como la gente. ¿Tú viste cuando vinieron? Sí. Hay personas que están vendiendo en la calle, que venden frutas, que no precisamente están respondiendo a una empresa, sino que es más individual. Ah, autónomos. Aquí lo que se dice aquí autónomos. Bueno, los autónomos, claro, están tomando un montón de medidas que yo me pierdo ya con las medidas, porque también he dejado de ver un poquito la televisión. Pero sí que, por ejemplo, la paga de autónomos se estaba devolviendo, si me equivoco que lo digan por ahí, el tipo de hipotecas, los pisos, o sea, sí que poco a poco estaban como intentando llegar a todos los sectores y creo que además los autónomos fueron de las primeras cosas que se tomaron medidas. Pero nunca van a ser suficientes, claro. Por supuesto. Mira... Mira, a ver, me dicen que me equivoco. Pues entonces sí. No tengo ni idea. Sí, pero yo creo que fue de las primeras que se tomaron. Economía... Ah, vale, me dicen que informal es economía sumergida. Hombre, es que claro, aquí... Bueno, aquí la gente que trabaja en B, ¿no? La gente que trabaja en B, como no aparecen en ningún sitio. Por ejemplo, sí que tomaron las medidas con la gente que estaba en la calle. Mira, nos han cobrado autónomos. Bueno, yo tengo amigos autónomos que ya me han dicho que se lo han devuelto. Pero claro, son de los que más se estaban quejando. Bueno, es que todo el mundo se está quejando. Nosotros los de la cultura también nos estamos quejando porque nadie... Porque nadie... Porque nadie... Somos los últimos en que nos vamos a poner a trabajar. Y todo el mundo se piensa que el sector de la cultura, pues, somos los cantantes, los actores y todo eso. Y no se dan cuenta de la cantidad de familias que comen de una gira, por ejemplo. Pero bueno, no estás bien informada. Bueno, pues nada, yo veo otras noticias. Yo qué sé, perdonadme. Me informaré mejor. No, pero muchísimas gracias. Porque de hecho, el que podamos hablar de esto también y que nos puedan escribir por acá es algo que también ayuda que la información también vaya fluyendo, que se vaya expandiendo. Sí, claro. Pero nosotros me preguntaban que si los artistas somos autónomos. Claro, la mayoría de artistas somos autónomos. Pero no... Es que no es tan fácil. Se ha devuelto, ¿ves? Los autónomos se ha devuelto. Bueno, unos dicen que sí, otros que no. ¿Lo ves? Si ni siquiera nos ponemos de acuerdo en ver las mismas noticias. Unos leen unos medios, otros otros. Rosalén, quisiera preguntarte. Al menos acá en Guatemala, tú también conociste muchas de las condiciones en las que están viviendo. Hay muchos pueblos, como ya te he mencionado, que no tienen... Bueno, una de las medidas que se están solicitando es estar en constante lavado de manos, lavado de los alimentos. Pero hay muchísimos pueblos, no solo en las áreas rurales, sino también en las áreas urbanas, que no tienen acceso a agua. Bueno, todo este encierro también ha provocado que haya un incremento de muchísima violencia hacia las mujeres. Y de alguna manera también han estado tratando de justificar que es por el estrés o que es porque se ha aumentado tanto que siguen tratando de justificar esto. ¿Cómo está sucediendo esto en España, Rosalén? Bueno, claro, de las primeras cosas también que preocupaban las mujeres maltratadas, que tienen que convivir con sus maltratadores encima en confinamiento, pues creo que ya habían muerto dos mujeres. Había pasado otra en Valladolid, pero creo que no fue... Bueno, hay también conflicto ahí de si fue violencia de género o no. Pero no se puede justificar la violencia. O sea, es que... ¿Qué pasa? Porque estás estresado, ya tienes derecho a ser violento con alguien, fuera de géneros y de todo. No me vale, no me vale. O sea, que te justifiquen que porque estás tenso tengas que zurrar a una mujer. ¿Qué pasa? ¿De qué estamos hablando? Cualquier tipo de violencia no es justificable, ya está. O sea, es que no se puede discutir de otra manera. Yo es que alucino, ¿no? Siempre, siempre hay justificación para... No sé, ¿por qué la mató? ¿Por qué le puso los cuernos? No, no puedes matar porque te fueran infiel. No hay justificación para matar ni para ser violento con nadie. Punto. Ya está. O sea, lo demás no me vale. Sí, de hecho, pues tus canciones han acompañado a muchos procesos de sanación, muchos procesos de denuncia también, cuadros de las violencias contra las mujeres como La Cuarta Violeta, que es una canción que ha volado a todos los países y comunidades del mundo. Es una canción que nos ha acompañado, igual como Justo, Comiéndote a Besos, también Girasoles. Y quisiera preguntarte, porque tú tocas mucho la Memoria Histórica, hablas sobre nuestros derechos como mujeres, y quisiera preguntarte ahora que has sacado esta hermosísima canción de Aves Enjauladas, ¿cómo ha sido? Y he visto que hay mucha gente que ha estado preguntando sobre Aves Enjauladas, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Qué fue lo que te inspiró también para poder componer esta gran canción? Pues mira, yo estoy terminando mi futuro disco. Lo que pasa es que es normal que ahora mismo nos salga escribir sobre lo que vivimos. No es oportunismo, es que las cosas nacen y para la gente creativa o, bueno, como yo que necesito escribir para vomitar cosas, porque es mi terapia, pues claro, pues estaba escribiendo sobre algunas cosas y tenía como que aparcar esos temas y escribir sobre lo que realmente me apetecía, ¿no? Que es todo esto. Entonces subí a redes una reflexión así de lo que se me pasó por la cabeza los primeros días y también como de manera muy rápida me salió esta canción y se la envié a mi productor, a Ismael, y claro, o sea, no es una canción que tenga que ver con mi disco, entonces no tiene cabida ahí. Y creo que, pues eso, si las cosas tienen que servir, tienen que servir aquí y ahora y en cuestión de dos días armaron todo, la producción, eligieron a músicos que tienen estudios en casa y la hicieron en dos días. Entonces, pues como últimamente también, como estoy tan contenta con Entreculturas, por la manera de trabajar que tienen, les pregunté si tenían también proyectos en España para las familias más desfavorecidas, porque esto va a ser difícil para todos, pero evidentemente que para unos más que para otros. Entonces, sinceramente creo que hay que echarles el cable, a los que peor lo van a pasar. Y enseguida me dijeron un proyecto de red de pisos que tienen en Valencia y todo lo recaudado, pues va para ellos, porque tampoco me apetece cobrar de esto. Es algo que ha salido así y creo que es momento de ser generoso. No por eso me gustaría que la gente se acostumbrara a que regalemos la música porque sí, porque también creo que necesitamos que nos valoren y que nos digan, oye, mira, gracias, porque es tu trabajo, ¿no? Y los músicos pues también comen, yo qué sé. Pero es momento, creo, de ponernos todos a apoyar, apoyar, apoyar y ya vendrán otros tiempos en los que tengamos que darle la vuelta a todos. Sí, de hecho acá te están agradeciendo mucho por acompañarnos en todo este tiempo con tu música. Definitivamente es algo que nos abraza. Y es algo que también nos hace sentir con mucha más tranquilidad, con mucha más paz. Y quisiera preguntarte porque acá hay, bueno, tú tienes muchísimos comentarios y quisiera preguntarte porque muchos y muchas artistas han utilizado las distintas plataformas para seguir, bueno, estar de cerca con su público. ¿Cómo ha sido la respuesta de tus seguidores para interactuar contigo, Rosane? Bueno, es como también curioso que con todos los directos y todo lo que estamos haciendo me siento como más unida a la gente que me sigue que nunca. Hasta cuando me critican, ¿no?, constructivamente. Los destructivos, yo ya tomé la decisión de, ni caso, vamos, bloquear y tú tienes tu problema, te lo guisas y te lo comes tú, a mí me dejas vivir. Pero hasta la gente que nos sigue, creo que es súper bonita y súper respetuosa a la hora también de decirme, oye, mira, creo que no tienes razón en esto, yo lo vería de otra manera. Y me siento más unida por la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Que todos también estamos más sensibles con todo, también me están escribiendo más que otras veces, ¿no? No sé, estamos como todos más conectados en general. Y sí que es verdad que yo intento alejarme mucho últimamente, pues, de los números, de las redes o de, claro, cuando hay tantos, tantos comentarios. O sea, intento estar como al loro de todo lo que me escriben, pero no leerlo todo porque si no me vuelvo loca, porque cuando hay mil comentarios, por ejemplo, diciendo cosas bonitas, pues, entonces se me va la cabeza y me creo que soy una diosa y no soy ninguna diosa. Entonces, pues, voy a ir intentando estar eso, como al loro de lo que me van diciendo. Hay también publicaciones que hay que leer más que otras. Por eso, porque generan conflicto o porque yo pido opinión o lo que sea. Pero sí que leo así, o sea, estoy como más conectada que nunca. Qué lindo, la verdad. Bueno, Rosalyn, yo sé que tienes esta otra entrevista y que te vamos a escuchar también cantando Aves en Jauladas. Te agradezco muchísimo por este tiempo, por esta conversación. Te agradezco por acompañarnos, por tu sensibilidad también de acompañar a todos los pueblos del mundo. Y muchísimas gracias de nuevo. Qué bonita eres. Me da mucho gusto, aunque sea a través de la pantalla, hablar contigo. Y de verdad que ojalá y muy pronto nos volvamos a encontrar. Ojalá que sí. Eso significará que hemos superado esto y que podemos volver a abrazarnos. Qué importante los abrazos, ¿verdad? Qué importante. Sí, es algo que nos logra conectar bastante. Y por eso, mientras tanto, te mando un abrazo grandísimo, grandísimo, con el corazón, con el espíritu. Y que todas las energías de nuestras abuelas y nuestras ancestras también te acompañen y te fortalezcan mucho, querida María. Muchas gracias. Y tú continúa, que lo tuyo sí que es valentía, porque lo que tú haces encima en tu país sí que tiene mucho riesgo en un montón de cosas y no sé si todo el mundo se atrevería. Así que yo me quito el sombrero ante ti. También. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien, cuidaos mucho y muchos besos a toda la gente bonita de Guatemala, por favor. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo. Ahora, me voy a poner a estudiar bien bien lo de los autónomos y todo esto. Sí, yo también voy a buscar esta información. Muchas gracias. Es demasiada información. Bueno, un besico. Adiós, bonita. Mucha suerte, gracias. Chao. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Estoy muy contenta de poder tejer estas palabras con seres tan humanos y tan sensibles como Juan Rosalén. Muchas gracias. Les mando todo el cariño desde acá, desde mi pueblo, San Juan Comalapa, en Guatemala. Hay que estar muy, muy, muy unidas, muy unidos. Y también es muy importante que podamos reflexionar sobre nuestro paso en este fragmento del tiempo. Muchísimas gracias a todas y todos. Mucha fuerza, mucha armonía y mucha esperanza. Muchísimas gracias.